No es que sea un poeta, ni un experto en el amor Ya no se escriben más cartas, la esencia ya se perdió Quisiera amarte a la antigua, para poderme expresar Con serenatas y cartas, tu corazón conquista No se que tienen tus ojos, que hipnotizan al mirar Tu mirada me provoca, tus labios quiero besar Ve tu cuerpo deslumbrado, me has dejado ilusionado Necesito por favor que estés aquí Soy adicto de tus besos, y del calor de tu cuerpo Quiero que estés aquí Y de tus besos, y del calor de tu cuerpo Lo que siento no es finido, es verdadero amor Que nació del alma, entró en mi corazón Quisiera amarte a la antigua, para poderme expresar Con serenatas y cartas, tu corazón conquista Ver tu cuerpo deslumbrado, me has dejado ilusionado Necesito por favor que estés aquí Soy adicto de tus besos, y del calor de tu cuerpo Amor Ver tu cuerpo deslumbrado, me has dejado ilusionado Necesito por favor que estés aquí Soy adicto de tus besos, y del calor de tu cuerpo Amor Quiero que estés aquí Aquí Oh sí Aquí Aquí Let's go I want you baby I want you baby I want you baby I want you baby Gracias por ver el video.